El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial Duarte declaró no culpable a Camilo Hernández, acusado de la muerte de un hombre en el Distrito Municipal de Cenoví. Hernández está acusado de provocarle la muerte a Marcelo Mendoza Luna, de 45 años de edad, quien fue encontrado electrocutado el día 1 de octubre del año 2017. El día de hoy se debatieron las pruebas con relación a que el tribunal ha fallado declarándolo no culpable de eso. Toda vez que las pruebas que tenía el Ministerio Público entraron en contradicción, fundamentalmente las declaraciones de la menor, que establecía que el imputado había cortado el oxiso y le había dado un palo y nada de eso fue demostrado. Por lo que quiere decir que las pruebas resultaron insuficientes y Johnny recupera su libertad como debió de serlo desde el primer día, porque desde ese día manifestamos que Johnny no era culpable de este hecho. El imputado permaneció 14 meses encarcelado hasta que fue demostrada finalmente su inocencia. Félix, porque por fin se hizo justicia, porque mi esposo desde el principio, nosotros decíamos que mi esposo era inocente, porque mi esposo lo único que hizo fue tratar de salvarle la vida. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.